Hola a todos y a todas, soy Bujo y os doy la bienvenida, mis lobitos, a un nuevo vídeo para el canal en el cual hoy os traigo información de última hora sobre Fortnite os traigo un par de noticias que os dejarán boquiabiertos una de ellas lo lleva esperando la comunidad tras varias semanas de frustración dentro de este juego así que bueno, antes de continuar con las noticias que son muy esperadas y alarmantes quería comunicaros que estamos haciendo varios sorteos dentro del canal gracias a todo vuestro apoyo que habéis dado durante todo este tiempo a esta pedazo comunidad que somos dentro de YouTube dicho esto, acceded a la descripción del vídeo y tendréis los sorteos activos y los requisitos dicho esto, suerte a todos y continuamos con las noticias más importantes a día de hoy sobre Fortnite una de ellas lo lleva esperando la comunidad de Fortnite desde la actualización 8.20 dicho esto, empezamos que sepáis que os dejaré boquiabiertos igual alguno de vosotros ya se ha enterado de esta noticia pero por ahora vamos paso a paso que sepáis que Fortnite anuncia o ha anunciado la actualización 8.50 fecha y hora, eventos vengadores y mucho más así que vamos con las noticias y con toda la información Epic Games ha anunciado la fecha y la hora del lanzamiento de la espera de actualización 8.50 así que bueno gente, la actualización comienza mañana jueves 25 de abril a las 11 de la mañana hora española en Latinoamérica coincidirá de madrugada según ha confirmado desde la cuenta oficial de Twitter Epic Games, más bien Fortnite aparte tenemos evento de los vengadores probablemente el aspecto más importante de la actualización V8.50 será la promoción que Epic Games ha creado junto con la muy esperada película Vengadores Endgame de Marvel que se estrena en los cines este 25 de abril si bien no se han revelado detalles concretos sobre la promoción muchos creen que incluirá artículos cosméticos como pueden ser skins ya que Epic ha estado publicando imágenes de Tesser con skins de Fortnite Battle Royale que sostienen accesorios icónicos de las películas como el escudo del Capitán América el martillo de Thor y los guantes de la armadura de Iron Man porque hoy ha salido la tercera imagen oficial de este gran evento en el cual se ven los guantes de la armadura de Iron Man también podría haber un modo de tiempo limitado de Vengadores Endgame como el evento del guantelete del infinito que se lanzó el año pasado en la temporada número 4 seguramente y los tiros van por ahí habrá un modo aparte relacionado con la nueva película de Marvel así que bueno y por último quería también traeros aquí algo muy escalofriante porque seguramente la gran mayoría eche bombas de alegría tras conocer esta decisión Fortnite no lo ha comunicado oficialmente pero ha lanzado mensajes subliminales no hace mucho un miembro del equipo interno de Fortnite comunicaba que dentro de muy poco y van a prestar más atención a los jugadores y responder a sus quejas críticas o comentarios en el cual quiere decir que van a hacer más caso a sus jugadores así que atentos con este detalle en las últimas semanas la mayoría de la base de jugadores ha estado pidiendo a Epic que reviertan los cambios realizados en la actualización V8.20 más específicamente la eliminación de la mecánica que otorgaba a los jugadores materiales y recompensas después de cada eliminación que llevamos discutiendo esto desde la actualización V8.20 porque se revirtieron los cambios que nos habían hecho en la anterior actualización dándonos una ayuda tras conquistar una kill dentro del juego si bien el tweet de anuncio para la V8.50 es claramente una referencia a Thanos el uso de la frase atender bien con este detalle que lo llevamos anunciando estos días cada día hemos sacado un vídeo hablando sobre la imagen oficial que ha salido relacionada con el evento de los Vengadores pues en cada imagen que sacaron durante estos 3 días que han sido 3 imágenes con una frase cada imagen dice el equilibrio será restaurado muchos pensarán que hace relación con el evento de los Vengadores pero tiene a los jugadores entusiasmados con el hecho de que Epic podría estar insinuando una reversión con esta actualización porque si es así y revierten los cambios el equilibrio sería restaurado porque una vez que nos lo han quitado parece que la comunidad de Fortnite se ha roto en mil pedazos seguramente a alguno no le gustará saber que puede que vuelva la bonificación por kill pero a las tres cuartas partes de la comunidad de este juego estaría contenta y feliz de que vuelva que sepáis que simplemente era una ayuda para los que matan así que bueno gente dicho esto simplemente quería compartir estas dos noticias más interesantes del día que sepáis que mañana que es dentro de muy pocas horas menos de 12 para ser exactos tendremos la actualización estaremos ahí para poder enseñaros todo lo que hay nuevo las skins que aparezcan objetos eventos y mucho más también y por último quería comunicaros algo que se ha estado rumoreando estos días uno de los criptadores de datos de Fortnite digamos las personas que se dedican a encontrar archivos ocultos dentro del juego ha encontrado un archivo dentro de la carpeta de las runas que están apareciendo esta temporada y se están desplazando por el mapa en el cual justo en Val Sabotín que es donde se ha iniciado todo el proceso de las runas en el cual han salido y han vuelto a ese mismo lugar activándose y desactivándose que sepáis que en el interior seguramente una vez que acabe la temporada número 8 e inicie la temporada número 9 puede y seguramente ocurra que salga un ovni objeto volador no identificado porque dentro de los archivos del juego se ha encontrado algo relacionado con un objeto volador no identificado que está dentro de ese habitáculo y puede que suceda que la próxima temporada la número 9 sea relacionada con los extraterrestres así que bueno esto es una filtración que no es nada confirmado por Fortnite sabéis y cuando Fortnite lo confirma siempre lo comunico en este caso son filtraciones pero el archivo se ha encontrado dentro del juego sabemos que cuando un archivo se encuentra dentro del juego posteriormente siempre sale algunos tardan menos y otros más en aparecer pero siempre aparecen en el juego así que nada gente habrá que esperar a los próximos días para poder ir viendo los cambios que se hacen en el mapa en el juego y todo lo demás así que nada a la gente que sepáis que en menos de una hora una vez que estéis viendo este vídeo al ratito empezaremos directo en Fortnite donde saltaremos de alegría con esta skin tan terrorífica jugaremos en squad y buscaremos victoria magistral y aparte estaremos pasando unas poquitas horas hasta que llegue la actualización con el mejor evento de Fortnite a día de hoy así que nada gente un saludito espero que paséis ahora un ratito estupendo y nos vemos en nada en un directo en el mejor juego del año de Battle Royale Fortnite un saludo y hasta ahora de Battle Royale ¡Gracias!